¡Suscríbete! Yo, no le doy valor a lo que sueltas porque para mí eres un feca. No es que no seas buen rapero, es que no eres rapero a secas. Oh, no vine a Barcelona. Soy mala gente, Chuty no lo entiende. Como no ha ganado una internacional, no sabe lo que se siente. No sé lo que se siente, bro. Debe ser que, no sé, ¿queréis que vaya a la Internacional? Debe de ser que no están muy contentos con su campeón actual. O a lo mejor, o a lo mejor no es que te quieran, es que han asumido que no voy a regresar, como los que gritan su con los goles de Hazard. ¿No os gustó lo que hice en la Internacional? Se ve que no están contentos con su campeón actual. ¿Preferís que Chuty vaya a esa Internacional? Se ve que quieren que pierdas en octavos de final. Qué bien. ¿Queréis que vaya a la Red Bull? Pues con ir, ya he hecho más que tú. Y es por eso, que si te hablo de Barcelona, es porque no quiero hacer barras con humor. Porque soy como un periódico, cuando pego lo hago con la razón. Que no gana en Red Bull, que gana en la FMS. Donde vengo cuando quiero y gano cuando me apetece. Donde tú eres el empleado y yo soy el jefe. Chuty es el mejor de la historia, pero solo a veces. ¿Sabes? Soy sincero, que no gano la FMS rapero. Que la ganas tú, pero ser sincero, soy el dueño del balón. Se está jugando porque yo quiero. Eres una mierda en este ámbito. Lo estoy notando con el pálpito. Vosotros decidís quién gana el clásico. El que rapea de verdad o el que solo piensa rápido. El que solo piensa rápido. El que es más skill en el ámbito. El que es más práctico. No soy Dios, soy un monje, porque ganar es mi hábito. Ganar es tu hábito. Lo siento, es más rápido. Te gano rollo clásico. Escuchas el tándito. Yo sintiendo el pálpito. No oigo ni al árbitro. A esta groupie como el chuti mato con Kalashnikov. Oh, yeah. Eres una mierda, un cabrón. Una decepción. Mal profesional y maricón. ¿Lo has visto? Me triqueas pa' hacer el apaño. Tus guantes son más bonitos. Los míos hacen más daño. En verdad le entiendo, aunque no tiene skill. En verdad le entiendo que se piense el MVP. En verdad entiendo que te frustres en Madrid. Si llevas diez putos años, cabrón, rapeando así. Yo, dentro de la escena. Y si sigo ganando, entonces es vuestro problema. Yeah. Por mucho que les joda, soy un diseñador porque convivo con la moda. ¿Qué? ¿Te crees muy bueno? ¿El mejor del gueto? ¿Te crees un buen rapero? ¿Te crees que eres más completo? ¿Te crees el mejor? ¿Te crees lo que yo interpreto? Tú has ganado más trofeos. Yo he ganado más respeto. Oh. Eso es lo que dice Bobo. Pues enhorabuena, en Barcelona. Lo perdiste todo. Oh. Es apaño. Quería ser el rookie y en la decepción del año. Yo con quién perdí. No lo sé, no se me va. Yo quién con él lo perdí. ¿Tú con quién? Con Genki One. Te lanzo genjidamas. ¿Ves mi pana? Soy un ensiflama. Tú eres las migas. ¿Qué va a quedar? Oh. Las dudas se le despejan. No va a cumplir mi sueño. Aprende la moraleja. ¿Te gusta retiflar, comadreja? Si yo perdí con Genki, tú conmigo. Eso qué lugar te deja. Yeah. Qué lugar me deja. En el que los componen. En que tengo un cinturón que queda guapo de cojones. Ese cinturón que, hijo de puta, no te pones. Tú ganas muchas competis. ¿Ganas más competiciones? He ganado todas menos la Red Bull. O sea, que el caso totalmente contrario a lo que haces tú. Oh. Así que no te sientas crío. Tu vitrina solo es un DLC del mío. Yeah. Este freestyle viene a traer el cambio. Disfruta la Copa el Rey, que yo he ganado la Champions. Oh. No. Que te calles, esto es radio. Hip Hop de verdad, el que no suena en las radios. No, con la Champions League ni siquiera me preocupo. Hey. Porque para ganarla ya se te ha pasado el cupo. Hey. En tu Champions League es cupo. Para ganarla hay que presentarse en la fase del grupo. No. No. En verdad, en verdad. Última. Están soltando unas barras que plasman la realidad. ¿Pero qué vas a decir cuando acabe esta final? Y no fui a Barcelona y aún así la gané igual. Yeah. Creo que ya toda la gente entendió lo que en el Movistar Arena sucede. Tienen que ganar el trueno, entonces el trueno le da la victoria a ustedes. Miren la cara de gordo nervioso que tiene. Porque sabe que el que nace Cebollita, Cebollita se muere. Sí. Miren la cara de gordo cebollita nervioso que tiene. Es más o menos la cara de competir contra vos y 12.000 de ustedes. ¡Oh! ¡Oh! ¡Llega! Ahora quieren un... Eso fue una barra. ¿Quieren un chiste así? ¿Así fijan todos? Bueno. Dice... ¿Te sabés chiste de moto? John sí. Me sé 90. Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. Pará, pará. Escuchá. Trueno va a grabar un video andando en moto, se hace el turro, se choca con un muro y casi que ni la cuenta. ¡Oh! ¡Corta! 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 ¡Ja, ja! ¡Re corta! Mirá este gordo que se piensa que me gana. ¿Cuántas veces dijo la de C90 la tenía escrita hace más de una semana? ¡En tu cara! ¡Gordo maricón! No hablés de la gente cuando sabés que el año pasado estábamos contra vos y contra la organización. Bueno. Muy bien. Muy bien. La rima de la C90 la repetí. Es lo que él le dijo a los argentinos. Ahora, te pregunto algo. ¿Vos no le dijiste la de la copa de Sergio Ramos asesino? ¡No! Pará, pará. Me parece que sí. Me parece que sí. Porque si no, ellos no la hubieran gritado. Ahí tienen a su falso campeón que tantos años ha amado. Tantos años ha amado. ¿Saben por qué la han gritado? Porque ven que el favorito está nervioso y desesperado. Yo tengo temas como C90, como La Salamandra, como todos los temas que hice con mi racha. Tu mejor tema que hiciste fue el minuto que le tiraste al cacha. ¡Puerta! Y esa la preparaste y te la gritaron las guachas. Bueno. Dice... Mirá, yo rapeo desde los 15. Ahí estaba tirando verbos. Vos rapeás desde los 3, 4, ¿no? Si mal no recuerdo. Bueno. Algunos dicen que es hip hop. Otros le dicen cerebro. ¿Saben cómo le digo yo? La proyección de los sueños frustrados de Pedro. De los sueños frustrados de Pedro. ¡Ah! Eso me entra en mi cerebro. Yo desde los 3 años que estaba en el área. Vos rapeaste ¿en dónde? Cheto de inmobiliaria. ¿Dónde rapeé? En todas las plazas. Cheto de inmobiliaria. Practicando en mi casa. Cheto de inmobiliaria. Rima grasa. Jugando al póker con gente que con pistolas después te amenaza. Porque lo de la organización no la habían cebado. Voy a contar lo del año pasado. Vos organizabas la FMS el tarado. Tampoco olvidarnos que estaba en agua MC de jurado. Sí, me acuerdo. ¿Te acordás que estaba en agua MC de jurado? Lo recuerdo perfectamente. Mi hermano quiso tirarme una flecha. Yo organizabas y me bajé. Pero en la primera fecha. En la primera fecha. ¿Por qué no se me va este? ¿Por qué no sube el mecha? Y en la última fecha. Tiene el premio a dos metros pero no se lo aprovecha. ¿Qué pasa? Que tanto no brilla. Lo llama al mecha. Me choría desde la silla. Quieres ser sin ti. Envíenme en ocho millas. Viniste confiado y se dio vuelta la tortilla. No sé nada lo que dijo ni lo que vino. Tampoco lo que hace. Por eso lo elimino. Me habla del bolsito. Me habla de asesino. Yo no rapeo en inglés. Yo rapeo en argentino. Se te dio vuelta. No lo consumo. Se dieron cuenta porque el rap presumo. Me hablaste de mi panza. Guacho vende humo. Y hoy te gano con mi panza. Mientras una vela me fumo. Como la vela puerca. Vámonos dejo la puerta abierta. Tu carrera está muerta. Como que no es no falla. Que si él levantaste ahora. Yo te palicie toda la batalla. Me palició toda la batalla. Podía pasar. Pero en playa cuando estalla. Mientras batalla en el rap. Dice la vela puerca. Al improvisar. Debe ser. Porque cuando lo rimo. Estoy de azar. Estás de azar. Pero papo no la cota. No la pia en Argentina. También rompe a Europa. Si hablo de rock. Es porque a la gente le copa. Acá tenemos un redondito de ricota. Es un redondito de ricota. De eso me la cita. Voy a tirar una rima pa' tu señorita. Con respeto. No fumo la vela mariquita. Mi vela que yo fumo es una chacha. Es muy borrita. Ay, malísima esa rima pa' reconocerlo. Tu carrera te fue por el suelo. Después de la paliza que te va a dar el suelo. Vas a tener que tomarme la pastilla del abuelo. Tu carrera queda por el suelo. Desespera con el rap no puedo. Tu carrera queda por el suelo. Vos quedaste buscando tuca en el suelo. Tuca en el suelo. Hoy no te ha cambiado. Que ahí bhmen tiene chao. Vas bien. Vos mis vamos. No te voy a hacer. Hay que respetar a este chaval. Se la ha ganado. A base de alegria. A base de talentos. A base de esfuerzo. A base de no hacer parea. A base de meterte base, cuando estas en los juzgados. A base de meterte pase cuando estás en los jugados, en serio. Joder, Skone, eres tonto o hay algún misterio. Se nota que a las acapellas les has tomado aprecio, ya que en Perú tuviste tu minuto de silencio. Yo en Perú tuve un minuto de silencio. Uf, eso me ha jodido. Pero él en su cuarto, celebrando la victoria, tuvo dos horas haciéndome ruido. ¡Ey, ey, ey! Lo siento, lo siento, bro. Que voy yo, que voy yo. Es verdad. Fluyo como el aire. Intenta calmarte un poco y respetar más a tu padre. Dice que respete un poco más a mi padre. Yo le doy mil euros semanales y eso que voy a drogarme. Supuestamente, compadre, porque tú no te drogas y tus neuronas llegan tarde. Mis neuronas llegan tarde. ¡Ih! Me ha pillado el cabrón. Pero ¿sabes por qué llegan tarde? Porque tengo más de dos. ¡Claro! Él le da mil euros a su padre. ¡Qué buen amigo, cabrón! Espero que no haga lo mismo que tú y tenga los mismos gastos en prisión. ¡Vale, vale, hermano! Perdona. Súper campeón. ¿Has pensado ya o no? No, todavía no. Estaba pensando en cuando mi padre salió de la prisión. Aunque tú no lo juzgues, esa no es tu permisión. La verdad, dices que mi padre es un ladrón. Se cree el ladrón que son todos de su condición. ¡Hasta luego! De su condición. Me parece bueno en la improvisación. Si vuelves a tocarme de pera, ¿pero por qué eres tan picado de mierda, parguela? Te lo explico en el momento y en conjunto. ¿Qué me pasa? Que a mi padre no lo metas en estos asuntos. ¡Vamos! ¿Lo entiendes, colega? Que a mi padre muy bajo las batallas le quedan. Muy cara, las batallas te quedan. Pues perdón si te has molestado, colega. Pero yo no sé nada de tu vida, camarada. Y si te jode lo que se dice aquí, pues no hagas batallas. No sé de tu vida, camarada. Entonces parece que te la tengas estudiada. Te la sabes de memoria. Eres el sodia, pero tus brazos faltaban. Casi la clavas bien. No te piques tanto, no te enfades, joder. Yo no me estudio mi vida con actitud. Además te he respondido. El que has sacado, el tema eres tú. El tema eres tú, Golfo. ¿Haces así para señalar que en la venta hay un buen destrozo? ¿Qué te pasa, Golfo? No tengo neuronas. ¿Dónde está tu graduado de Oxford? Mi graduado de Oxford, qué travieso. Un poco por encima que tu título de la ESO. Un poco por encima en el golpeo. Él no tiene título, pero bueno, era el más rapero del recreo. Él tiene un título internacional y es internacionalmente conocido. Por las veces que ha podido decepcionar. Y tan solo en un año un título ha traído. No, he traído dos. Y eso es mucho más de lo que puedes decir tú en tu situación. En serio, que es un payaso. Yo he traído un título y tú contra Force traíste un fracaso. He ganado la Gol Battle de Almería, de Barcelona, de Valencia hoy en día. La Nacional también me la merecía. Pero quién diría que había un tonto que me tocaría. ¿Qué me tocaría, hermano? Ha ganado la Gol Battle. Eso está bien, hermano. ¿Cuántas victorias ha ganado? ¿En cuántas estabascones? ¿En cuántas chuti? ¿En cuántos arcanos? ¿En cuántas chuti? ¿En cuántos arcanos? Que soy el mejor, ya lo tengo reflejado. De momento, quédate en la gama. Y cuando ganes en la calle, entonces coges y me llamas. Cuando ganes en la calle, te llamo. Eso está claro y no es extraño. Yo ya tengo 28 y no es extraño. Yo ya ganaba en la calle cuando tú no tenías ni seis años. ¡Ah! Eres un ridículo. Presume de 28 cuando no sean años. ¡Títulos! De momento eres ridículo. En fin, ¿qué vas a decir? Tú eres mi discípulo. Tú, discípulo, ¿qué actitud? Si soy tu discípulo es porque soy Jesús. ¡Eh! Mi título no es mi edad, tonto. Y si los títulos fueran tu edad, no nacerías. ¡Aborto! Te acabo de decir cuántas cosas he ganado. Aborto, la cosa ha solucionado. Tú, por tonto, casi no has nacido. Lo bueno es que ya has aprendido del pasado. ¡Tiempo!